Y ni con la navaja más filosa del mundo Te podrás quitar todos los bellos momentos que pasaste a mi lado chiquitita Y no más los recuerdos que dan mija Y esto es la herencia para ti ¿Qué tal mis amigos? Pues ya vamos llegando por acá a la desviación Todas estas desviaciones que ustedes ven acá Pues son las que están por este rumbo de Santiago Guaxolotipac Ya empieza a caer la tarde y bueno nosotros vamos bien bien contentos De ir con toda la actitud para llegar a trabajar en esta noche con todos ustedes Saludos por allá para toda mi gente de Santiago Guaxolotipac Que se encuentra en la Unión Americana Y que bueno no puede asistir pero que seguramente estarán viendo este video Por allá para todos ellos reciban un saludo de parte de Luis Cisneros y Sorencio En un ratito nos vemos por allá en Santiago Guaxolotipac Allá en la Ciudad de México El whisky y el aguardiente ¿Cuál es el mejor licor? ¿Cuál es el mejor licor? Del whisky y el aguardiente Yo digo que el aguardiente Porque ese borrachador Emborracha el presidente También al gobernador Que reque Que reque Que reque Que reque Que reque Y para mi amigo Oscar Eras Ahí en Sierra Washington Y la familia Eras En Hidalgo Chalcatondo Báile lo bonito Me encontré Me encontré con la huesuda Sin saber que era la muerte Sin saber que era la muerte Me encontré con la huesuda Me dijo la testaruda No bebas el aguardiente Vas a morir de una cruda Que amarga será tu suerte Que reque Que reque Que reque Que requito Y para Francisco López Ahí en Radio Extremo Huila, Oaxaca Huila, Oaxaca De todo soy descendiente Cuando me pongo a tomar Cuando me pongo a tomar De todo soy descendiente Mi padre es el aguardiente Mi padre no es el mezcal El refino es mi pariente Y el pulque hermano carnal Que reque Que reque Que reque Que reque Que requito Y nos vamos bailando Hasta Tultepec, Estado de México Póselo, Primo Cuando yo estaba chiquito Tenía yo, Tenía yo, Tenía yo un pajarito Ahora que estoy grandecito Ya tengo un pajarito Que reque Que reque Que reque Que reque Que requito Que reque Que reque Hace ocho años Hace ocho años Hace ocho años Hace ocho años Inició el sueño De un músico talentoso Inició el sueño De un músico talentoso Y de gran corazón Que por su sangre Corre música Cien por ciento regional Un bandallo corrido Es lo que Tío viejo Diosito le Concedió Que le cumpliera el deseo Porque jamás Porque jamás olvidar De donde viene Porque sus raíces Son cien por ciento Chalcatoniense Que sus raíces Son cien por ciento Chalcatoniense Logrando reunir A los mejores Exponentes de la música Para fusionar Este concepto musical Chalcatonio Chalcatonio Oaxaca Tierra natal De esta organización Tres talentazos Juntos en el escenario Para hacer Una explosión De talento musical El objetivo es Estallar Las emociones De su público Prepárate La calma De este lugar Ha llegado A su final Él es Él es Luis Isneros Y su agencia musical Luis Isneros Y su herencia musical El consentido De las chilenas Sentirás ya Su presencia De Luis Isneros Y su herencia musical Y esa senticio Olvidarte Si te quiero Como se quiere A un amor Que siempre me Oigan señores Yo les voy a contar Estoy seguro Que no me lo van a querer Cada una de sus canciones Aunque disfrutes De este momento Ya están aquí En este escenario Animación y percusión Andrés Ruiz Buenas noches Buenas noches Mi gente Buenas noches Buenas noches Buenas noches Lo dimos Amigos Primera voz Representante Y fundador Miguel Cisnero Buenas noches Mi gente Buenas noches De si te quiero Como se quiere A un amor Que siempre Pero Estos personajes Entran totalmente A su gente A su dedicación Impulsándonos A dar lo mejor En cada una De sus presentaciones Luis Cisneros Y su herencia Musical Y échale Sin movimiento Mi herencia Lo hay Para todas Mis primitas Enamoradas Desde Chalcatón Lo hay A En este momento Gracias mi gente Por hacer un éxito Esta canción Para toda mi gente De Guaxo Se llama y dice Y queremos Vista llena Comparen Toda mi Con la canción De esas Que llena Al alma Y Échale Bonito Mi herencia Música Quítame Que llena Música Esto es la zona, Boruto Primo Y vuelve El pasito por Mauricio Tejé Quítale Alta la copa, Luciano Y vuelve Para toda la discusión, las guapas, ¡óyelo! Para toda la gente de Santiago, Guadalajara, ¡y bailamos chula! ¡Eso! ¡Ay para vos! ¡Ese fue! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 compañeros, durante tres años compadre, y hemos pasado momentos increíbles momentos tristes, momentos cabrones que a veces no entienden en la vida de un músico pero estamos en un escenario esta noche compadre, mucho gusto para todos ustedes dando lo mejor de nosotros estamos fuera de nuestra casa sin embargo, hace un rato nos lo decían Guaxolotipag es nuestra casa muchas gracias por allá, por toda mi gente para recibirnos en este en este año dos mil dos mil veinte compadre, por allá también se reclamaron de ese lado varias personas que la vez que venimos no tuvieron la oportunidad de que les regalaran más un disco, que nos tomáramos una foto, de ese lado si lo quieren hacer con mucho gusto estamos a las primeras tres amigas compadre que les voy a regalar un disco de ese lado que me presenten su credencial del incendio y es cierto mejor su foto dice compadre órale por allá para 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 Yanet Santiago y Constantino Santiago compadre que está cumpliendo años también cáteres no ah ok ok una pero bueno para ellos para Yanet Santiago y Constantino Santiago un pedacito de las galletas compadre Renato vamos dice no 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 Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Mira que ella apareció ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Rocita de olivo! ¡Eso! 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 Para viajar De arriba la Babilia Gutiérrez, mi señor Me das un besito Cuando haya luz Cuando haya luz Te mando decir Yo soy hombrecito Y te vuelvo a cumplir ¡Horale, hija! ¡Bailamos! ¡Ay, chiquilla, chiquilla bonita! ¡Como la quiero, hija! ¡Ay, chiquilla! 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 ¡Por allá! ¡Se llama y dice! ¡Seguimos avanzando compadre! ¡¡Suéltala, bonito! ¡Chapumamá! Cuando todo te ofrecía no lo pides que aceptar Cuando todo te ofrecía no lo pides que aceptar Y ahora que no tengo nada tú me pides no te guía Y ahora que no tengo nada tú me pides no te guía Me pides plata, me pides media Pides el trato, pides el trato Y se Apató Esto nada no sabía tomar Cuán chulada de la de Dios Cuando todo te ofrecía no lo pides no te guía Me pides mochegía, me pides plata, me pides media Pides zapato, pides de todo Si cuando éramos novio, nada más me pedías una paleta, mija Ahora que no tengo nada, me pides mi corazón, me pides Cuando todo te ofrecía no lo pides que aceptar Cuando todo te ofrecía no lo pides que aceptar Y ahora que no tengo nada tú me pides noche y día Y ahora que no tengo nada tú me pides noche y día Me pides plata, me pides media Me pides zapato, pides de todo Y ahora que no tengo nada tú me pides Y ahora que no tengo nada tú me pides Y ahora que no tengo nada tú me pides Solamente que comas zapato Como una pula que tengo en el rancho mamacita sin ser Sale, sale mi hermano, seguimos bailando Seguimos gozando para todos ustedes mi hermano Así que seguimos bailando, seguimos bailando Y desde esas alturas compadre Ya quiero ver a toda mi gente bonita que nos está acompañando en esta noche Los quiero ver con una sola mano arriba compadre Una sola mano arriba A ver, vamos a ver la gente chingona mi hermano A ver dónde está Una mano arriba y los que traen las chingitas Vamos a ver, a ver Una mano arriba, una mano arriba mi hermano Vámonos, vamos Una mano arriba, una mano arriba Y el otro en la barriga bailando bien rico y sabroso Una mano arriba Y el otro en la barriga bailando bien rico y sabroso Somos la herencia musical para ti Desde Chalcató, Botallaco, Oaxaca Desde la región mixteca, comadre Orgullosamente mixtecos de corazón, hermano Aquí en Santiago, Guaxolotibac Pasando un año más, un año más de vida Para todos ustedes también, por supuesto, mi hermano Por los que están preparando Siguiendo tanto, siguiendo disfrutando Música, música llegaba Música de pegue, música que llegó para quedarse Para todos ustedes Esto, esto, suena bonito De la siguiente manera, dice Y todos brincando, primo Porque llegó Llegó el carnaval, dice Música de pegue, música que ya llegó 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 Y otra vez La edición Búsqueda, búsqueda Inicia Brinca, brinca, brinca Brinca, brinca, brinca Brinca, brinca, brinca Brinca, brinca, brinca Pues sí, señor ¡Búsqueda, búsqueda! ¡Búsqueda, búsqueda! Puro sabor, puro ganado Compa Jairo, que es la lucha ¡Búsqueda, búsqueda! 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 ¡Muélvete, muélvete, chiquilla! ¡No te resistan! ¡No te resistan! ¡Muélvete, muélvete, chiquilla! ¡Y otra vez, la herencia musical! ¡No te resistan! ¡Muélvete, muélvete, chiquilla! ¡No te resistan! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Así como tuya se ha venido ¡Vigilio! ¡Bonita! Y como digo compadrecito Y es tan corto el amor Y tan largo el olvido ¡Cantiné! Sírvan otra copita Y yo le regalo una chilena Hasta dos para llevar ¡Jéjé! ¡Zurdo! ¡Zurdo! ¡Añadito! ¡La refugia se la tantito no va a parirte! ¡Sí! 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 ¡Sí, señor! ¡Rico, rico, rico! ¡Las mujeres y señor! ¡Eres como el pastel! ¡No te comen dos! ¡No te comen tres! ¡Gracias! 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 ¡Campiro! ¿Qué pasó? Cervamos otra copita Para olvidar esa chiquilla Me merezco Ahí en el poste abandonado Me prometió volver Y jamás regresó ¡Salud por ella, su senor! De galleta, bailele de quebradito, comadre Tierra la tierra, hermanos Así como tú ya sabes ¡Sorco, paisano! ¡Eh! 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 Una vez, la herencia para ti, de que se acalmó por allá, Coahuasca, presentes en Guadalajara, en Coahuasca. Con esto que suena, suena que usted, echa el limón para Renato, por ahí los pretensinos del Partido Nuevo Sebano. Para que sí, compadre, lo hicimos su muerto. Así que Renato ha sido disfrutando. Y ya se lanzaron. ¡Gracias! 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 Compadre, y por allá todos los que tienen globos y que están en la otra cancha, compadre Vénganse de este lado porque vamos a regalar discos Todos los que tengan globos, vamos a hacer algo bien, chicos Nos vamos a ir hasta la cueca del Papaloapa Compadre, queremos en esta noche Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Arribense, arrímense por acá Llamándose a la familia Hernández La familia Santiago Familia López No tiene que irse atrás, hombre Y arriba, guacho, sí señor Y ya no meces un movimiento para que salga bien, si no es todo Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Y la bulla de las mujeres Una reflexión con los que quieren amar a tu padre Nos vamos Todos por allá con suelo para arriba Y manitas a la derecha y a la derecha de su padre Hasta la cueca del Papaloapa, a ver que sale tan chico esto Porque esto se va por allá al Facebook ¿Sabes? Vámonos mis tres Este es el primo Ahí se va La patria de un discurso Y las chicas grisadas de esta noche ¡Sí, espera! ¡Sí, espera! ¡Sí, espera! ¡Sí, espera! y y y y y todo y y y y y y y y y ¡Va atrás, va atrás! 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 ¡Va atrás, va atrás, va atrás! ¡Va atrás, va atrás! ¡Vamos por allá con mi gente bonita! ¡Vamos con usted! ¡Adiós el reino, su señor, su ruido! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ve a arriba la familia de Ojo! ¡Va a mi deseo lleno de la arte! ¡Ve a arriba la familia de Ojo! ¡Arriba la familia de Ojo! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!